Música Saludos y bienvenidos a esta transmisión de su revista de medicina y salud pública, la revista en las plataformas sociales de mayor alcance a nivel local. Estamos hoy desde el Puerto Rico Cancer Conference, auspiciado por la Asociación Puerto Riqueña de Radio Oncólogos y tengo el placer de tener acá con nosotros al presidente, el doctor Roberto Santiago. ¿Cómo se encuentran? Excelente, muchas gracias por tenerme aquí. Este año ustedes se están enfocando en el cáncer colorectal. Obviamente la incidencia sigue siendo una muy alta. Dentro de todos los cánceres que afectan a nuestra población, ¿en qué nivel está el cáncer colorectal? El cáncer colorectal es el segundo cáncer más común en Puerto Rico, tanto en hombres como en mujeres. Y también es la segunda causa de muerte por cáncer en Puerto Rico. Es un cáncer que debería ser mucho menos común porque es un cáncer para el cual tenemos una prueba de discernimiento que no solamente tiene la capacidad de detectarlo en etapa temprana, pero también lo puede detectar en etapa precancerosa y para colmo la colonoscopía pudiera hasta erradicar el pólipo precanceroso. Así es que súper importante. Lo más importante en cáncer colorectal es prevención. Pues vamos a hablar entonces de por qué es la segunda causa de muerte, qué factores inciden ahí y luego por qué usted cree que la población todavía tiene reticencia a someterse a estas pruebas de discernimiento. Bueno, uno de los factores de riesgo para cáncer colorectal es la dieta. Se ha demostrado que dietas altas en grasa, bajas en fibra, la obesidad, también ciertas condiciones hereditarias pueden influir. Pero en muchos casos realmente cuando lo detectamos no encontramos una causa de por qué le tuvo que tocar a tal paciente y no le pasó a otra persona. Sigue siendo en gran medida como una lotería, ¿verdad? Es una lotería negativa, pero... Claro, de todos esos factores que usted menciona, hay uno que sí quizás pudiésemos controlar, que es el factor dieta. La comida criolla en toda esta región tiende a ser muy rica en grasa, sodio y otros factores que usted menciona. Definitivamente, si los pacientes tienen mejor dieta, menos grasa, más fibra, más ejercicio y se someten a las pruebas de discernimiento que deben empezar a los 45 años, lo acaban de bajar recientemente de 50, se deben empezar a los 45. ¿Y por qué se cambió, doctor? Porque se vio que en la epidemiología de cáncer colorectal está surgiendo más frecuentemente en adultos relativamente jóvenes. O sea, más temprana edad. Correcto. Antes era un cáncer que se tendía a ver en pacientes como de 60 años en adelante y estamos viendo más casos en los 50 y en los 40. Por lo tanto, queremos empezar esa prueba de discernimiento temprano para coger las lesiones precancerosas. Y todavía hay mucha reticencia a pesar de las campañas de concienciación en muchos lugares, incluso hay clínicas gratuitas, etc. ¿Son factores culturales, doctor, o es simplemente desconocimiento? Yo creo que es una combinación. Yo creo que también a veces hay un poco de miedo a que el cernimiento puede ser una prueba un poco invasiva, ¿verdad? Porque para hacerse una colonoscopía, pues hay que someterse a una prueba que es relativamente sencilla, es segura, pero se hace bajo sedación. Y pues obviamente conlleva una cámara especializada, flexible, pero que pudiera llevar cierta incomodidad. ¿Qué es la prueba más segura? ¿No se puede sustituir por alguna prueba química? Se puede sustituir, pero lo bueno es que si lo haces con colonoscopía y encuentras la lesión precancerosa o hasta cancerosa en etapas bien tempranas, lo podrías erradicar con la misma prueba, durante la prueba de cernimiento lo puedes erradicar. Y ahí se ahorra entonces un segundo procedimiento. Seguro. Y lo otro es, si a una persona le hacen una colonoscopía y esa colonoscopía es totalmente normal, esa persona no se la tiene que repetir por 10 años. Si tiene algunos hallazgos que no son tan preocupantes, pero algunos hallazgos puede ser que se la tenga que repetir en 5. Si tiene ya algunos pólipos que tenían características precancerosas, puede ser que se la tenga que repetir en 3 años. Pero es una prueba que potencialmente solamente te la tienes que hacer cada 10 años. Mientras que las pruebas que son buscando sangre oculta en la excreta y otras pruebas químicas que son variantes de la prueba de sangre oculta en excreta, esas se recomiendan anuales. Y pues no tendrían tampoco la capacidad de erradicar una lesión precancerosa y tiene más probabilidad de que se le escapen algunas lesiones. Vamos a hablar un poco de la función, el rol del radiooncólogo y también de lo que ocurre hoy en este Puerto Rico Cancer Conference donde ustedes tienen invitados de otras jurisdicciones en Estados Unidos para poder completar y enriquecer el conocimiento de nuestros radiooncólogos. ¿Qué hacen ustedes? Pues mira, la radiooncología es una de las tres ramas principales de la oncología junto a la oncología médica que trata con medicamentos y a la oncología quirúrgica que es la que opera cáncer. Pues la radiooncología pues nos dedicamos a tratar este cáncer por medio de radiación. Esa radiación la podemos dar desde fuera del cuerpo enfocando unos rayos X o diferentes tipos de rayos en las áreas que están enfermas con cáncer y en las áreas adyacentes que están a alto riesgo de estar contaminadas. También en ocasiones se puede dar radioterapia implantando material radioactivo directamente en el tumor canceroso como a veces se hace en tumores ginecológicos o tumores prostáticos. Pero la realidad es que los grandes avances que se han hecho en la oncología realmente han recaído en el tratamiento multidisciplinario. Cada especialidad tiene algo que aportar. Y entonces pues nosotros básicamente estamos haciendo esta conferencia para traerle a los profesionales de Puerto Rico conferencias sobre los últimos avances en el tratamiento de cáncer colorectal por diferentes disciplinas. Hay gastroenterólogos expertos en cáncer colorectal. Hay radiólogos expertos en cáncer colorectal. Hay radiooncólogos, oncólogos médicos, patólogos y cirujanos colorectales. O sea que todos los profesionales especialistas y subespecialistas que inciden en el tratamiento apropiado de cáncer colorectal se dieron cita aquí y los hemos traído de los mejores centros de cáncer y las mejores instituciones de Estados Unidos y del mundo. Incluso tenemos un conferenciante que es de Argentina. Porque el tratamiento hoy día es holístico, integra distintas disciplinas y por eso el paciente pues tiene hoy día frente al siglo pasado más probabilidad de sobrevivencia. Absolutamente. El cáncer colorectal es una de esas historias donde aunque sigue siendo un cáncer relativamente común y aunque sí es la segunda causa de muerte por cáncer en Puerto Rico, eso no quiere decir que no se hayan hecho importantes avances. De hecho, las estadísticas de hoy en día para cáncer colorectal es que del 90 al 95% de los pacientes con cáncer colorectal en etapa 1 están vivos 5 años o más después del diagnóstico. Y para etapa 4, que antes se consideraba incurable, de un 10 a un 15% de los pacientes con etapa 4 están aún vivos 5 años después del diagnóstico. Con mayor calidad de vida también. También, que no solamente es hablar de cuántos pacientes sobreviven el cáncer, se han hecho grandes avances para que sobrevivan con mejor calidad de vida, una vida mucho más normal, con menos necesidad de colostomías, con mejor función de evacuación, con menos, ¿verdad? Son pacientes que se someten a tratamientos fuertes y las quimioterapias han ido mejorando, cada vez tienen menos efectos secundarios, tenemos mejores efectos para mitigar esos efectos secundarios. La radiooncología, conversábamos fuera de cámara, comenzó, ¿verdad?, tarde en el siglo XIX, ha evolucionado muchísimo hasta hoy. ¿Cuál para usted ha sido el principal avance? Porque cuando hablamos de radioterapia, quizás hablamos de que en un principio podía ayudar, pero también había en otras partes del cuerpo que sufrían lesiones. Absolutamente, la radioterapia, como bien dices, tuvo sus orígenes a finales de los 1800, justo después que se descubrió la radioactividad por Madame Curie en Francia, y rápido en el siglo XX empezó a desarrollarse, pero no fue hasta los 90 que yo te diría que ocurrió la explosión tecnológica, como en todos, en todos los otros ámbitos de la vida y la sociedad. Según empezaron a mejorar la capacidad o las herramientas para ver los tumores, CT scans, MRI, PET CT scan, todas esas herramientas que nos ayudan a ver el interior del cuerpo y poder ver los tumores, eso abrió la puerta a que la radioterapia pudiera ser enfocada cada vez de forma más precisa, más dirigida, solamente en esos tejidos verdaderamente enfermos y en aquellos tejidos que están adyacentes con alta probabilidad de estar microscópicamente contaminados. En Puerto Rico, ¿tenemos los servicios adecuados? ¿Ya tenemos lo más reciente en tecnología en esa área para los pacientes? Yo te diría que sí, como presidente de la Asociación de Radio Encolos de Puerto Rico, yo te puedo decir que existen múltiples centros de radioterapia a lo largo de Puerto Rico, estaríamos hablando de aproximadamente 20 centros de radioterapia. O sea, que no hay que venir a la zona metropolitana necesariamente. No, no, realmente hoy en día los pacientes pueden recibir radioterapia cerca de sus hogares, en prácticamente todo Puerto Rico. En la mayoría de esos centros hay equipo moderno, médicos muy cualificados. Y en términos de tecnología, tenemos la más alta tecnología en radioterapia, con excepción de lo que llamamos radioterapia de protones. La radioterapia de protones es una modalidad más nueva, pero el tipo de máquina que se necesita para producir terapia de protones es sumamente costosa. Estamos hablando en ocasiones de centros de radioterapia que pueden costar más de 100 millones de dólares. Y asimismo me imagino que el tratamiento será igualmente costoso. De hecho, van de la mano. Mientras más cara es la máquina de dar la terapia, pues más caros son los tratamientos. Y pues desafortunadamente todavía yo no lo veo como algo tan probable o viable en Puerto Rico, pero según pasa en todos los otros campos, la tecnología sigue progresando y va bajando el costo de estas nuevas máquinas. Y yo creo que quizás en algún futuro Puerto Rico pueda tener un centro de protones, quizás el primero en Latinoamérica y Centroamérica. Sería buenísimo, doctor. Pero ya tenemos preguntas de nuestro público en Facebook. Tenemos a Arminda Laraneta, que su esposo murió de cáncer de colon por negligencia médica. Su doctora jamás lo envió a hacerse una colonoscopía. Llevaba años sangrando por el recto y lo trataba como hemorroides. ¿Eso es común, doctor? Que haya ese tipo de mal diagnóstico que la persona durante años sufra de hemorragia. Pudiera el cáncer colorectal ser confundido con otras condiciones que causan sangrado rectal. Y sí es cierto que la causa más frecuente de sangrado rectal son las hemorroides, pero hay que descartar lo más grave. Lo que no dices, ¿a qué edad tenía quizás? Seguro. Si una persona tiene un sangrado rectal y ya está en edad de cernimiento, digamos, una persona que tiene un sangrado rectal persistente, pasado los 45 años, esa persona definitivamente, su médico tiene que enviarlo, hacerse las pruebas de cernimiento correspondientes. De hecho, ya no es una prueba de cernimiento, ya es una prueba diagnóstica. La prueba de cernimiento hay que hacérsela sangre o no sangre la persona. Pero por eso es que es importante que no solamente se eduquen los médicos. Los pacientes tienen que empoderarse de su propia salud y todos los pacientes en Puerto Rico deberían saber cuáles son las pruebas de cernimiento para cáncer y a qué edad se las deben empezar a hacer. Toda mujer, pasados los 40 años, se debe hacer una mamografía anual. Todo varón y mujer se debe empezar a hacer pruebas de cernimiento colorrectal a los 45 años. Todo varón se debería hacer pruebas para cáncer de próstata, que consisten en la prueba de sangre y el examen rectal con el dedo, pasado los 40 años, toda mujer sexualmente activa se debería hacer su papá Nicolau anual. Eso no hay excusa, eso es cuidado básico. Claro, y los seguros médicos cubren estas pruebas de cernimiento. Eso es así, están obligados a cumplir las pruebas de cernimiento. Más aún, hay que educarse y saber que para algunos cánceres hay prevención. Como les dije, la colonoscopía no solamente lo puede detectar, sino que puede evitarlo porque es terapéutico. Y además de eso, por ejemplo, tenemos la vacuna del BPH que pudiera eliminar la probabilidad de cáncer cervical y otros tipos de cánceres en todos nuestros niños. O sea, hay que abrir la mente realmente y cuando vienen desarrollos tan importantes, pues acogerlos. Literalmente, pues ya esa sería la primera vacuna contra el cáncer. Eso es así. Es lo que dicen muchos médicos especialistas. Doctor, en el minuto que nos resta me gustaría que habláramos de cuántos son. Usted dijo cuántos son, pero vienen nuevos radiólogos que se integran a la profesión en Puerto Rico. Bueno, aproximadamente hay como 20 a 22 radioncólogos en la isla. ¿Son suficientes para la población nuestra y el avance del cáncer en Puerto Rico? Escasamente. Los que estamos dando la batalla, posiblemente faltan algunos. ¿Por qué es importante la labor que ustedes hacen de tratar de reclutar ese talento que se va a especializar en Estados Unidos? Eso es cierto. Desafortunadamente, como bien dices, no hay residencia de radioterapia en Puerto Rico, por lo cual nuestros médicos tienen que ser entrenados en los Estados Unidos. Y pues no es tan fácil contratar a médicos y traerlos de Estados Unidos. Afortunadamente, en los últimos años, algunos puertorriqueños talentosos han logrado especializarse en radioterapia y algunos de ellos han regresado. Acabamos de traer a dos nuevos médicos radioncólogos puertorriqueños que se entrenaron. Estamos bien contentos. Esas son buenas noticias, doctor. Así que esperemos en nuestro próximo encuentro poder conocerlos e introducirlos al público, porque ciertamente todavía también sigue la migración de profesionales en distintas especialidades. Eso es así. Ha habido una fuga de talento, pero diferentes iniciativas yo creo que están empezando a rendir frutos. Muchos médicos se iban por diferencias en la calidad de vida, diferencias en las compensaciones, los salarios, pero en algunas especialidades la diferencia no era tan marcada y si a eso le sumas iniciativas como lo del incentivo del 4%, pues estamos empezando a ver que sí, hay médicos que están regresando. Claro, usted se refiere al incentivo contributivo donde se le da un gran descuento que es algo recién y ciertamente ha tenido un efecto. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito este fin de semana. El doctor Santiago, Roberto Santiago, presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Radio Oncólogos. Nosotros vamos a la pausa y vamos a regresar con nuestro colega suyo para hablar sobre lo que ocurre aquí en la convención y también sobre el cáncer colorectal. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos al Puerto Rico Cancer Conference, auspiciado por la Asociación Puerto Riqueña de Radio Oncólogos. Con nosotros el cirujano, el doctor Ignacio Echenique, cirujano, y vamos a continuar hablando sobre lo que ocurre en la conferencia. O sea, ¿usted también tuvo una participación en la conferencia o...? Bueno, la iniciativa del décimo año de este tipo de congreso, el de doctor Santiago, lo contacté hace unos meses para tratar de unir fuerzas con la actividad que nosotros llevamos de cáncer colorectal y él lo aceptó como hacerlo este año con ese tema. Así que hemos estado los dos unidos, hombro con hombro, para llevar a cabo esta actividad hoy. Pues qué bien, vamos a hablar sobre este tipo de cáncer, que es el segundo que más afecta a nuestra población, el segundo de mayor mortalidad también. Y ya han llegado algunas preguntas de Facebook. Aprovecho para preguntarle si hay más casos en féminas o en hombres. Es bastante similar. No queremos que se piense que un grupo está más protegido que el otro. No solamente es el segundo cáncer, sino que está aumentando la incidencia también, que es algo para lamentar, ya que en Estados Unidos está bajando. Y deberíamos tener mucha conciencia. ¿Y a qué usted se lo atribuye? Ah, bueno, eso es una buena pregunta. Pues mira, se hace un muestreo, tal vez un poll, se llaman a mil personas. Una encuesta. Y una encuesta. Y se hacen en todos los estados y los territorios. Y Puerto Rico está número uno en cuánto alcohol tomamos, cuánta grasa comemos, cuántos ejercicios hacemos, lombas bajos, obesidad más alto, cernimiento más bajo. Pero sí que no hay que ser, se fuma más, se hace menos papaniculado, se hace menos conoscopía. O sea que no es un asunto genético en este caso, ni de diferencia quizás racial. ¿Es simplemente el estilo de vida? Yo creo que, dice un profesor que yo tenía antes, hace muchos años, que el cáncer es un ajuste del cuerpo a su ambiente. ¿Algo de eso tiene que ver? Si entonces vienes a ver que nos comemos todas las carnes saturadas, que también hace poco la Organización Mundial de la Salud anunció que aumentaba la incidencia de cáncer. Y genéticamente también tiene algo que ver, pero la mayoría no son cánceres genéticos. Sobre el 85% son espontáneos. ¿Y se sabe cómo compara esa incidencia con otras poblaciones latinas? Quizás en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Pues, interesantemente, el estudio de Puerto Rico específicamente no hay mucho. Hicimos uno con el doctor Camarilla y mi práctica hace unos 10 años. Y vimos que la incidencia en Puerto Rico en gente joven era mayor. Y ahora ha sido corroborada, se siente como hasta año y pico, donde se bajó la edad a los 45 años. Pero la misma edad que tenía la población de color en Estados Unidos, que ya se aceptaba. Estudios de Puerto Rico contra otros países latinoamericanos, pues, escuchamos en la conferencia hace poco de Argentina, que es el tercer cáncer más común allí. Así que Puerto Rico, en base a esa data que el doctor brindó, pues, estamos mayor en esa área. ¿Y eso es lo importante de que haya esta conexión con profesionales de otros países para poder tener esa data a la mano y la experiencia, comparar la experiencia? Yo creo que la Sociedad Mexicana contra el Cáncer, tengo que decir que soy pasado presidente hace unos años, tiene una labor importante en desarrollar las clínicas de cernimiento y llevar el mensaje a la población. Y hace un muy buen trabajo. Tengo otro sombrero que es, soy el State Chair de la Comisión de Cáncer de la Sociedad de Colegios Americanos de Cirujanos en Puerto Rico. Y nuestra labor aquí en Puerto Rico es tratar de conseguir que los hospitales se envuelvan en tratar de tener unos estándares, unos parámetros estrictos de cómo se atiende el paciente, porque el paciente aquí es el centro. Aquí no es el médico ni el hospital. El paciente tiene que recibir la mejor atención, la más moderna, que sea regida por unos standards, una palabra bien de español, para parámetros, para poder tener unos resultados que sean comparables como lo son en todos los Estados Unidos. Qué interesante. Usted habla de un protocolo, por ejemplo, cuando se llega a emergencia, cuando se llega a la clínica, como un poco como se ha hecho con los pacientes pediátricos que los hospitales han tenido también áreas con el corazón también. Hay muchos que han desarrollado centros para problemas cardíacos. ¿Con el cáncer estamos lejos todavía de que se pueda? En Puerto Rico, lamentablemente, todos los tres hospitales están acreditados por la Comisión de Cáncer. Tenemos aquí líderes en la conferencia. Tenemos al doctor Steven Wechner, que posiblemente es el cirujano más famoso del mundo y es colorrectal, en el sentido de que él ha desarrollado no solamente para cáncer en general, sino para cáncer de recto. Lo ha llevado a un nivel más alto. Auxilio Mutuo tiene el centro de cáncer de seno acreditado, pero no tienen el cáncer de recto ni la Comisión de Cáncer acreditado por el hospital. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Qué queremos con eso? Queremos que el cirujano entregue un espécimen al patólogo, que los nódulos sean los correctos, que la distancia de imagen sea correcta, que se le dio radiación, que se dio la quimioterapia que era indicada, que se siguió al paciente, desde el principio hasta el fin del paciente, cómo se manejó la casa, un apoyo emocional, un apoyo a la familia también, porque el cáncer es una enfermedad, bueno, casi todas las enfermedades, pero es tan avasallante, ¿verdad?, que afecta literalmente todo el núcleo. Bien bruta, bien bruta, eso es así, eso es así, todas las familias tenemos a alguien que ha pasado por eso, y hemos sentido, acabo de recibir un texto de tío de una enfermera mía, que trabaja en Salus, que falleció de una lucena, así que todo es Diario Vivir, y para esos programas como este, y de todas las gracias, llevan el mensaje de esperanza, porque prevención, el doctor Santiago en su entrevista anterior lo mencionó maravillosamente. Sí, yo creo que nunca, o sea, eso hay que seguirlo repitiendo, doctor, así que vamos a recalcar, o sea, el cáncer colorectal ya existe en las pruebas de cedimiento y diagnósticas que tempranamente pueden evitar el cáncer, pueden curarlo incluso. Es increíble que posiblemente es el único cáncer que se puede evitar que dé, porque el cáncer de seno, pues uno lo puede coger pequeño, sí podría hacerse mastectomía, pero lo coge pequeño, próstata lo coge pequeño, el cáncer de colon da un pólipo que está ahí creciendo por años antes de que se convierta en cáncer. Si uno va a su médico y le dice, doctor, yo oí un estudio, un programa de televisión que hablan de eso, ¿qué yo hago? Pues el doctor lo mencionó ahorita, tomar responsabilidad de salud, le dice al doctor de cabecera, yo quiero una sangre oculta, yo quiero una colonoscopía, porque si ese pólipo lo eliminan, no da cáncer. El segundo cáncer más común que no dé, o sea, wow, sí puede hacer un estilo de vida mejor, no fumar, menos alcohol, pero una colonoscopía, un estudio de 15, 20 minutos con un riesgo de 0.4%, caramba, debemos hacerlo. No hemos hablado, doctor, de síntomas, yo sé que muchos de los cánceres no presentan síntomas hasta una etapa bien avanzada. Tuvimos a alguien por la audiencia a través de Facebook que nos habla sobre su pareja que tenía sangrado desde hacía muchos años, ese no es el único síntoma. No, es uno de los que a veces nos alerta y si está cerca el tumor del ano, pues tarde nos da una alerta temprana, pero como usted menciona, síntomas tarde. Sangrado puede ser temprano todavía, pero perdida de peso, cambios en el tamaño de la evacuación, que sea más fina, dolor abdominal, distensión, pues son síntomas ya de tumores, que necesariamente, todos los que tienen eso no es para que piensen que tienen un tumor, pero cuando hay un cáncer, da esos síntomas, ya se cree que es una etapa mayor. Una cuarta parte, con un 25, 23% de los pacientes, cuando se sientan en mi oficina, ya lo tienen regado. O sea, eso es increíble. Cuando se puede evitar que dé, pero, ¿y cómo se hace? Pues bajaron la edad a los 45, pero aún así no se están chequeando. Pero hay asuntos, ¿verdad? Todavía hay mucha reticencia, doctor. Sí, eso es correcto. Que le teme al proceso que no deja de ser un poco molestoso, aunque hay sedación. Y es ambulatorio realmente. Sí, ambulatorio. No requiere oficialización, a menos que no haya una complicación. Yo he visto, sin embargo, gracias a Dios, un aumento de la concientización del público, y, de nuevo, con programas como los suyos, con el humanismo, de este tipo de programas, con héroes, como Raymond Dalmau, a quien yo operé hace muchos años, Edi Miró, también operados que llevan el mensaje, y usted lo ve en personas activas y alegres. Y ese tipo de mensaje va a salvar vidas. Yo eso lo llamo los héroes. El Dalmau Effect, el Edi Miró Effect. Pues así hay muchos pacientes que llevan este mensaje a sus parientes, y los parientes se examinan. Yo creo que llevar el mensaje de esperanza de que es algún estudio sencillo, tomar 15, 20 minutos, hay algunas conoscopias que no son tan sencillas. Aquí estuvimos más temprano en la mañana viendo un médico hablando de una conferencia magistral de tumores más avanzados, pero aún así se pueden, la mayoría, resolver los pólipos por una conoscopía y evitar, evitar que no te dé el segundo cáncer más común contra. Eso es una oferta buena. Yo no dejaría pasar ese negocio. Y como señalé anteriormente con el doctor Santiago, los seguros médicos, los planes médicos, también lo cubren. Eso es correcto. ¿Y uno realmente se lo puede hacer? ¿Hay disponibilidad, digamos, de médicos también para hacérselo a través de todo Puerto Rico? Hay todavía que bregar eso un poco. Como le dije, yo también estoy, soy presidente del Colegio Médico del Distrito de San Juan, y uno de los apreciadores de esta actividad principal es el Colegio Médico del Distrito de San Juan, que tenemos comprometidos con llevar el mensaje al pueblo, y hacemos campañas de prevención y hacemos campañas con los planes médicos de que den una cubierta mayor y que cubren y que no cubren. Y en eso hay que trabajar un poquito más. ¿Todavía, doctor, aún cuando se ha bajado el protocolo para el cedimiento a la edad de los 45 años? ¿Por qué usted cree? Porque ahora esa población es más numerosa. Hay deducibles envueltos. A veces pacientes, yo por ejemplo, algunos son hasta de 300 dólares. No hay un estudio al respecto, pero creo que tiene algo que ver con el paciente. Algunos laxantes para la conoscopía, pero algunos planes no los cubren, son sobre 100 dólares. Y lamentablemente en eso todavía tenemos que trabajar un poco. Pues después nos preguntamos por qué todavía a nivel de los Estados Unidos estamos tan altos. No te puedo decir que... Pero el costo de la conoscopía... Debe ser un factor el costo. Aquí en Puerto Rico tenemos una población, ¿verdad?, de un nivel de pobreza mayor al de Estados Unidos y otras jurisdicciones, ¿es una realidad? Es un tema de acceso a los servicios médicos, es un tema muy interesante. ¿Cuánto tiene que ver con la cuestión de economía? No tengo esa información al día, pero definitivamente tiene que hacer algún impacto el acceso a la cuestión económica, a los servicios médicos, ¿no? Y la cantidad de médicos que también lleva a los estudios. Claro, y en honor a la verdad hay muchas campañas que a veces ofrecen, aunque de manera limitada, la prueba también. He visto que en algunas campañas... O sea, pues el paciente puede estar también pendiente a ver si puede lograr hacérsela sin ese costo si es que no tiene el costo. Gracias por decir eso, porque no solamente es conoscopía la única manera de evaluar al paciente. La sangre oculta es una manera adicional y está recomendada a aquellos que no se pueden hacer conoscopía como una manera de discernimiento. Aún la Sociedad Mexicana contra el Cáncer apoya el uso de ese tipo de pruebas en adición a la conoscopía. En algunos pacientes que no se pueden hacer conoscopía o la razón que se hace es que sí, hay otras pruebas que no son tan caras y que algunas organizaciones como la Sociedad Mexicana contra el Cáncer a veces suple el producto para que se pueda hacer esto. Pues muchísimas gracias, doctor, y que bueno conversar con usted con el entusiasmo, la esperanza que nos da de que pues ciertamente aunque es el segundo cáncer de mayor mortalidad. Íbamos a pausar, pero tenemos una pregunta, doctor, en Facebook. Minerva Hernández Sumpierre dice que su tía y su primo materno murieron de cáncer colorectal, pero no quiere hacerse la colonoscopía. ¿Hay pruebas de sangre? Lo acabamos de hablar, pero no para sustituir necesariamente y en este caso... Pruebas de sangre no hay. Pruebas de sangre para... Bueno, de sangre oculta. De sangre oculta sí. Hay una prueba de sangre que se usa para pacientes con cáncer que se llama el CEA, pero eso no es para... Pero en este caso ya tiene historial familiar. Bueno, lo tiene... Es una segunda generación. Importante, pero una segunda generación. Lo que sí tiene que hacerse es conoscopía posiblemente del saque, pero si no puede hacer conoscopía, por una sangre oculta, mínimo. Hay una conoscopía virtual que es por radiografía, que también tiene una buena manera de ver el colon. Ve menos, por lo tanto, se repite cada cinco años, pero es un estudio muy bueno y ya hay mucha experiencia con los radiólogos que son excelentes en Puerto Rico haciendo este tipo de estudios. Así que hay varias alternativas y también la edad. La edad es el factor de riesgo principal. A eso. Ella no incluye la edad, pero ciertamente usted menciona sobre 45 años y ahí hay que hacérsela como quiera. Tenga uno historial familiar o no. Hay factores de riesgo que la hacen a veces más frecuente la conoscopía. ¿Como la obesidad? No, factores de riesgo como haber tenido un familiar de una primera generación al tener condiciones como colitis ulcerativa, con los Crohn. Hay unos síndromes hereditarios, poliposis familiar, etc., que lo ponen a riesgo muy alto y que requieren una evaluación mucho más frecuente. Pero siendo tíos y primos, pues no le aumenta tan dramáticamente el problema de riesgo, pero habría que hablar un poquito más al respecto. Qué bien. Pues en todo caso, que se comunique quizás a su oficina o a la Asociación Americana Contra el Cáncer. Quiero señalarle también que nos están viendo en Colombia. Así que un saludo a Luis Fernando Navarro desde Neiva, Colombia. El programa, bueno, usted sabe, las redes sociales es realmente una conexión internacional para todo el que hay con nosotros. Así que aprovecho para decirle a los que nos estén viendo que si les interesa el tema, piensa que es de utilidad, compártalo, compártalo con sus familiares y con sus amigos, porque así pues podemos contribuir a reducir ese nivel de mortalidad, sobre todo de cáncer. Así mismo, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ha sido un placer, bien interesante la conversación y a ustedes les invitamos a que nos sigan todos los sábados. Le llevamos un programa en vivo desde distintas convenciones, distintos centros médicos, conversando sobre temas de medicina y de salud pública. Así que nos puede seguir en todas nuestras redes bajo aroba revista MST. Hasta pronto. MST. MST.